hey qué onda banda este 19 de junio los invitamos a la campaña de yo uso casco en san andrés tuxtla invita a antiguos dioses cuida tu familia usa casco nuestra prioridad siempre la familia cada día muere una persona por no usar casco cuida tu familia usa casco salvemos vidas y unamos fuerzas qué tal banda antiguos dioses san andrés tuxtla te espera el día 19 de junio en la plaza 5011 frente a ferche gas para que hagamos juntos nuestro evento yo uso casco y hagamos concientización con todos los motociclistas de san andrés te esperamos y y y y y Gracias por ver el video.